Estas manifestaciones que hemos visto estuvieron en las calles durante todo el tiempo en donde se discutió, se debatió desde el momento en que puso esto sobre la mesa el presidente Emmanuel Macron en Francia, en donde sube la edad jubilatoria y también la cantidad de años de aportes que necesitará cada uno de los ciudadanos de Francia de aquí en adelante. Estas son imágenes en vivo, esto está sucediendo así ahora, mirá como tiran, ¿están tirando fuegos artificiales? Me da la impresión que es para dispersar a los manifestantes esos fuegos artificiales, ya que me queda la duda, perdón la ignorancia, no somos especialistas con el de estos temas. Debe ser para dispersarlos, me imagino, ¿no? Yo creo lo mismo, pero tampoco podría darte fe, porque ahí lo que hay es fuego, prendieron fuego muchos... Bueno, no se estaba haciendo la recolección de residuos con normalidad, había un paro del transporte que había apuntalado la medida de fuerza, recuerden que los gremios tienen un nivel de filiación menor al 10% del total de trabajadores en Francia y en París en particular, ese guarismo no se modifica sustancialmente, pero el transporte sí tiene alta gremiación y en ese contexto habían sido los que habían llevado adelante las principales protestas. a Macron zafa, le faltaron 8 votos a la oposición en la segunda monción de censura que pusieron a votación ayer, no lograron imponerlo y por lo tanto Macron se queda, conserva el poder, pero en el medio hay un sector importante de la sociedad que protesta, hace más de una semana que no se recolecta la basura normalmente en París, no huele bien París, mirá vos qué curiosidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente, es cierto, es cierto. Entre tantas otras cosas. Y extendieron, como decís vos, la huelga en París, los trabajadores de recolectores de basura y también de otros sectores estratégicos que están de la misma manera que los recolectores de basura, que son mucho más visibles, por esto que decís, porque como no recogen la basura hace más de una semana, es una montaña de basura cada una de las calles parisinas que vemos en este momento. Me dicen que esos podrían ser fuegos artificiales que los manifestantes tiran a la policía. Ah, para dispersar... Para tratar de cobijarse y correr a la policía. Fuegos artificiales contra la policía, imagínate que de todas maneras tiene un riesgo enorme. Claro, en vez de los clásicos piedrazos que vemos acá, estamos hablando de fuegos artificiales que tiran contra la policía, ¿no? El jueves habrá una gran movilización. Me dice el querido Juan Dillon, que nos está observando desde... Le mandamos un beso. Un abrazo, querido Juancito. El jueves hay marcha y movilizaciones, ¿verdad? Lo han confirmado a última hora los gremios. Mañana habla Macron al país. El dato es que mañana habla Macron al país. Todo esto se trata de una reforma que extiende la edad jubilatoria también, como sabés, de 62 a 64 años. A 64 años. Sí, 64. A 64 de manera progresiva en el tiempo. Exactamente. Que supera el promedio de Europa, el 16% de la población supera los 65 años de edad. Todavía no alcanza la media Europa, este, digamos, nivel de suba de la edad jubilatoria que pasa a 64 años, ¿no? Gran problema que tenemos en Argentina respecto de activos y pasivos y crecimiento demográfico. Serán mucho más los jubilados en el mundo y Francia no está exento a este problema, ¿no? Sí, de 62 a 64 y también lo que hace es subir la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarte. Exactamente, exactamente. Sabés que hay un dato que es el segmento más 60 años, para que vean un poco el inconveniente. En 2025, 1.200 millones de personas, en 2025 en el mundo, va a ser el 15% de la población que va a representar los que ya van a estar en edad jubilatoria. Pero si avanzamos en el tiempo y vamos al año 2050, la cantidad de personas a este nivel de jubilación, en nivel jubilatorio, será el 22% de la población. Las proyecciones marcan también, querido Damián, que probablemente muchos de los que estén naciendo en estos tiempos, los millennial, los centennial, como quiera llamarlo, o cualquiera de los dos, probablemente sean la generación de los que viven 100 años, con lo cual vas a tener 30 años de jubilado. 35, ¿no? 5, 10, 15. Claro, claro. Con lo cual la idea del retiro temprano también tiene componentes sociológicos, psicológicos, que el mundo está debatiendo en términos de esa salud mental que tanto se rediscute y rediseña o pandemia. Absolutamente. Y es un enorme tema para abordar, desde un lugar distinto, ya no solo el de la caja, que habitualmente los economistas lo miran de ahí, sino desde el lugar del ser humano. ¿De qué estamos haciendo con alguien que a los 62 años le decimos, anda, ya está, tu vida profesional terminó, concluyó? Con toda la vida que queda por delante y la energía que le queda por delante. Y con lo que implica la sociabilización de esa persona, porque estamos en la pandemia de la soledad. A una jubilación de 60, a una mujer, le quedarían quizás 40 años de vida. Claro. Es una eternidad. Exactamente, con lo cual probablemente vayamos a un trabajo más híbrido, vayamos a un trabajo más acotado, quizás con menos cargas horarias. Probablemente un sinfín de reformas para hacer. Y también al esquema de un aumento en la edad. Estos son fuegos o quema de probablemente basura, por lo que estamos viendo. Parece que sí, parece ser basura. Esto es París. Están pidiendo rescatar, ¿saben qué? El espíritu de los chalecos amarillos. ¿Se acuerdan que Manuel Macron también tuvo que enfrentar a los chalecos amarillos que estuvieron por varias semanas en las calles de Francia? Y esto es lo que están pidiendo ahora, que se sostenga la protesta para que en algún momento dé el brazo a torcer. Mientras tanto, me aporta el querido Juan Dino un enorme abrazo, Juan, un cariño y afecto de siempre. Que eso es la Plaza de la República, claro. La Plaza de la República. Yo tuve, en algunas oportunidades, tuve el privilegio y la suerte de estar allí. Pero la imagen, ahora sí, perfecto. Es la cámara, lo que nos está mostrando es la Plaza de la República, un lugar emblemático. Donde se están produciendo estos hechos. Ahí aparece la policía. Como ustedes verán, estamos en la noche parisina. Creo que hay cuatro horas, ¿verdad? De diferencia. Estamos casi en el cierre de la cena. Se come temprano, seis y media, siete, siete y media de la tarde. Y estamos en un lugar donde hay muchas bicicletas, ¿vieron ahí? Sí, sí, sí. París es el lugar también de las bicicletas. Totalmente. Barcelona, punto uno, París después. Y Amsterdam, te sumaría. También, muy bien, es verdad. Lo cierto es que cada vez llegan más efectivos policiales porque se está recrudeciendo el enfrentamiento que mantienen con los manifestantes. Allí están tratando de formar un cordón para que los manifestantes no avancen sobre esta zona, en donde estaban realizándose las quemas que veíamos recién hace minutos, nada más en la toma ampliada. Están contando los medios internacionales que, bueno, efectivamente, Macron habla mañana al país. Habla mañana al país. Y efectivamente yo tengo la impresión, ¿eh? Tengo la impresión que acaban de tener que poner paños fríos. No hay una multitud, vale la pena decir. No. No hay una multitud, entiendo, ¿no? Porque hemos visto marchas mucho más multitudinarias. Eso sí esperan para el jueves. De hecho, el fin de semana es una marcha multitudinaria. No sé si tenemos alguna de las postales, las imágenes de lo que fue el fin de semana. Pero bueno, en el contexto en el que transcurre Europa, esto es efectivamente otro de los hechos que convocan. Más allá del encuentro entre Xi Jinping y Putin, más allá de la guerra que sigue en Ucrania, más allá de las mociones de censura que también no prosperaron o que tampoco prosperaron en España contra Pedro Sánchez. Y en medio de todas las polémicas respecto a lo que está sucediendo con esta reforma. Los que salen son bloques negros. Bloques negros. Que están intentando efectivamente en algún lugar recuperar aquello de los chalecos... Amarillos. Amarillos. Son los más radicalizados, no hay duda. Son los más belicosos. Y son una porción minoritaria hasta donde conocemos de la sociedad francesa. Pero que tiene este nivel de violencia. Claro. En aquel momento, Diego, está bien lo que estás marcando porque es cierto que son radicalizados. Los chalecos más amarillos lo fueron en aquel momento hasta quemaban retratos del propio presidente Emmanuel Macron. Son los más ruidosos y en esta manifestación eso es lo que se está mostrando ahora. Y por eso están pidiendo replicar aquel momento y aquellas manifestaciones del 2018. A mí me gusta siempre ver un índice. Es un índice de una consultora que se llama Mercier que muestra la sustentabilidad de los sistemas de pensiones en el mundo. Francia, dentro de Europa, tenía una edad jubilatoria muy baja. Y la sostenibilidad del sistema jubilatorio estaba en riesgo como en otros países. Lo que ahí tenemos que detallar es cuáles son las alternativas para un sistema jubilatorio. Son tres. O subís la edad jubilatoria, o subís los impuestos, o generás más empleo. Porque son los activos versus los pasivos. Aquellos que están trabajando los que van a pagar la pensión futura. Bueno, ya que es aporte de parte de los empleados. Exactamente. Macron tomó esta decisión como en algún momento está sucediendo en otras partes del mundo. Y quizás para compararlo con Argentina, esa consultora mide 40 países. Argentina está en la posición, lamentablemente, en la posición número 39, anteúltima en el mundo respecto de la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones a nivel mundial. El último es Tailandia. Con el fondo de sustentabilidad que además... Digo, esta foto que ven acá es un debate que nos debemos, ¿eh? Sí, por supuesto. Claramente lo debemos. También hacemos una pausa, nos esperamos un poquito. Elio, hacemos una pausa. Ya volvemos con más de la economía, con muchas fotos de la política a esta hora, no menores, ¿eh? Con mucho del contexto social y lo que está pasando allí en Francia, de la cual no nos olvidamos.